Y es que te oculto la verdad porque mis hechos sé que duelen, chico Mi miedo escénico no tiene na' que ver al micro Yo he escrito himno ciego con la letra el médico Aquí hay raperos que lo flipen, 9-3-10 les tierra el pico Malos modales como Mario Balotelli Si me chan de to' los bares pillo litros y a mi Kelly Que si Panoli, que aquí no se ven tus pelis Que si tú vienes de rock y aquí tiramos de si Freddy Control del léxico, me mira el éxito y noto su envidia Mi vida no es un drama, tampoco es la puta feria ¿Y quién sería? Dime primo, ¿quién sería? Los que se partirían la cara por mi a hostias Yo entro en el bar y cundo el pánico ¿Y quién no sueña con un suicidio romántico? Tú y yo cogidos de la mano Porque nunca fui un ejemplo con sus letras a mis pies He visto el hambre también volar los talegos He visto el miedo también le he hecho a muchos huevos He visto como gente que quería me dio la espalda Que tiran menos mis problemas que su falda Que cuando sales estás solo en esta guerra fría Ahogado en grados, en mala vida y en corte Porque a las seis de la mañana ya no tienen batería Pa' salvarte cuando hayas perdido el norte Tuenci favorito no quiere que pille un micro Fíndeme lo bebo de un chupito Kubrick no, pero mi vida pudo ser un guión por el escrito Desde los quince para mí no existen los domingos Y jodido, sin amor propio Ellas buscan un te quiero después del coito Ni me duele respirar y busco dar lo que nadie da Letras son mis analgésicos para avanzar Me duele ver al sol, el ya ni me conoce Que estoy mal es un secreto a voces Pero le echo un par pa' reventar tus altavoces Hijos de puta, 935, un Renault 5 contra su Porsche Rappers sí que mienten y no el del tarot Sois tela de malos, rappers fracasaos Nalgaos a hacer pop Si vas to' follao' niñato te comes el stop Yo jamás por nadie intenté ser el mejor Y joder, que nunca quise hacer daño Me los bebo de dos en dos pensando en tu coño Siento que estoy tirando mis años Hundiéndolos hacia lo más hondo Jodido y sin retorno, sin ánimos Nada puede impedir que escriba Adicto a pintar mi piel como Levi-Tran con tinta Cansado cuento los días y los que me quedan La vida es eso que pasa mientras tú algo esperas Porque ya paso de todo Solo echo humo con compadres del parque y compadres de mi puto curro ¿Qué le voy a hacer? Eso es así, no me hago el chulo Lo mío es envejecer y no mirar hacia el futuro ¿Qué les den por culo? Lo sé Paso de bulografos en la red, un vago de tren o en algún muro Ya podéis venir todos a la vez Tengo preparo cartuchos, bullying in your head Vine pa' crecer, brim, como Offspring Selfestine en un bar, todo borracho con Daniel Mil preocupaciones que se piran al beber Depresivo al día siguiente, vienen todas a la vez ¿Qué le voy a hacer? Crecimos así, con el agua, el cuello a fuego Suelo resistir Es 9-3-5, Loren D, you muy has This is working, glad, your music made me bad Yo vine a rapear, no a felar, no me entiendes man Fan de Butanclan, Kulji Rap, Biden Astinar Guruyan, Matakulam, The Gun, Jungle Book y Clash No me hace falta la historia, le hace falta los demás Ni soy tu padre, ni lo soy todo Ni soy tu profe, pero no toques malos huevos Deja de albar mierda y ponte primo a hincar los codos Porque de algo estoy seguro que con un micro si puedo Chicos, por favor, no hagáis scratching No sabéis hacer otro sonido de scratch más que F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Gracias.